Con mi burrito sabanero voy camino de beber Sin beber, sin beber El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sin beber, sin beber Voy camino de beber Sin beber, sin beber Voy camino de beber Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Sin beber, sin beber Voy camino de beber Sin beber, sin beber Voy camino de beber Sin beber, sin beber Sin beber, sin beber Sin beber, sin beber Voy camino de beber Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén